Vale, los rehenes aquí somos los ciudadanos de Málaga y la ciudadanía. Porque la empresa se ha vendido, la empresa privada, por cierto, de la Gürten, a Fomento, Sando, tal. Hay papeles que implican a Málaga en este tema. De ahí no hay tiempo ir, lo dejamos ahí. Voy al convenio. El convenio, no es cierto que los trabajadores están pidiendo nada. Están pidiendo cumplimiento de una sentencia judicial, señores. Cumplimiento de una sentencia judicial. A partir de ahí se negocia la baja. Y yo he podido presenciar cómo el mismo comité de empresa está dispuesto a negociar los descansos semanales. Está dispuesto a negociar los periodos de vacaciones. Está dispuesto a negociar que la paga, que no es una paga, una paga escondida, pase en varios años. Es decir, que estamos en huelga porque se ha cerrado en banda el ayuntamiento. Punto y final se ha cerrado en banda. Y se ha cerrado en banda porque lo que quiere es la presión hacia el convenio, hacia lo que decías tú, no los trabajadores. Los trabajadores están reclamando la municipalización. Pero es claro. Y este es el gran problema que tenemos aquí. Aquí los trabajadores no están pidiendo mejoras. Están negociando para bajarse condiciones adquiridas en un convenio colectivo que ha sentenciado un juez. Eso es el tema. Los trabajadores están perdiendo condiciones. Lo que no quieren perder es lo que han perdido en cinco años. Ese es el problema. Igual que otros trabajadores de públicos, de la función pública... Perdón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.